...por comenzar ya la reunión, este acto de lanzamiento, porque es una reunión con pares ya con amigos de la región, ¿no? Sí, tal cual. Ya es un clásico para toda la región, las Olimpiadas Senior, ellos la esperan, los directores de deporte de cada región, porque es una actividad muy importante para organizar en cada municipio, dicho que gran parte de estos municipios tienen sus etapas locales antes de venir a jugar la final, que sería el 4 y el 5 de octubre en General Las Heras. Y bueno, para nosotros también no deja de ser un clásico y ya prácticamente nos encontramos con un grupo de amigos, nos vamos viendo durante todo el año o por los bonaerenses o por la Cuenca del Salado a inicio del año, o cerca de fin de año con las Olimpiadas Seniors, así que como bien vos lo dijiste, es una reunión de amigos donde nos ponemos de acuerdo para poner reglas y que esto sea año a año más competitivo. Bueno, contanos algunos detalles de esta nueva edición de las Olimpiadas Seniors, fecha, deportes, ciudades, algunas novedades. Bueno, por ahí la novedad más importante sería que este año queremos llegar a las 8 ciudades. Siempre programamos tener 8, pero por algún motivo una se baja o por alguna situación económica o bueno, o porque por las grandes suspensiones que hemos tenido también por el clima, bueno, nunca pudimos lograr que las 8 ciudades estén con la mayoría de todas las disciplinas. Este año ya tenemos fehacientemente la certeza de que va a venir General Rodríguez, es una nueva ciudad que se incorpora y que tiene muchísimo entusiasmo y cuenta con muchas de las disciplinas que nosotros hacemos año tras año. Bueno, las demás ciudades son las mismas, la que cambia en realidad sería Saladillo, que el año pasado no pudo concurrir a último momento, y en el lugar de ella va a venir General Rodríguez. Así que bueno, a la expectativa de que sea otro torneo muy interesante, muy agradable y con la participación masiva de todos los herenses, que aprovecho la oportunidad ya para invitarlos, que vayan formando los grupos, que pueden pasar a buscar las planillas de inscripción por la dirección de deportes, o si no, me cruzan a mí y me piden lo que necesiten. Este año tendremos que tratar de recuperar esa copa que el año pasado se la llevó a Lobos.